El video que TV Sur Pérez Celedón compartió el lunes anterior sobre todas las incomunidades que se tuvieron para la atención médica de un adulto mayor en la comunidad de Tierra Prometida, por el mal estado de las calles y del muro que construyeron frente a su casa, en el proyecto comunal fue tratado en sesión municipal del martes 8 de octubre. De acuerdo con los regidores, es crítica la situación que se vive en esta comunidad y por los vecinos, y muchos son los informes hechos sin que se resuelva nada. Con el proyecto de Tierra Prometida, nosotros fuimos, cuando digo nosotros, municipalidad, fuimos, la participación ahí fue fiscalizadora. Si fue fiscalizadora, digamos, ahí tiene que haber un compendio en las bitácoras de todos los incidentes que fueron sucediendo ahí, para hacer una cronología exactamente de cuáles fueron las acciones que hicimos, porque si anotamos las anomalías o los incidentes, los trasladamos a los órganos competentes que deberían de haber atendido esa cuestión, porque ahora, insisto, hay que entrar en un proceso nuevo, y si vamos a tener ese compromiso de que vamos a ser fiscalizadores, no podemos cometer el mismo error, pienso, que se cometió, en que si llevamos nada más el compendio de incidentes, pero cuál es el camino a seguir para que se atiendan esas cuestiones y no llegar a un punto en el cual hemos llegado de que ese proyecto está fallido. Por supuesto, apoyar las palabras de Don Marvin con el tema de Tierra Prometida, de un video que observamos ayer de un señor de adulto mayor, de una complicación terrible para poder sacarlo y poder ser atendido como corresponde, y sería importante tener ese informe de exactamente cuál fue toda la secuencia de lo que salió con ese proyecto, porque la preocupación que tenemos nosotros es que en ese convenio o contrato, la municipalidad de Pérez Cervón era el órgano fiscalizador, y esa parte es sumamente importante saber qué ha pasado con eso. El otro día, Don Wilber, el otro día, un adulto mayor tuvieron que sacarlo, tuvieron que hacer malabares para sacar a ese adulto mayor, tanto para bajarlo de su vivienda, como pasarlo por un montón de zanjas, y esas son las situaciones que indignan. En algún momento una casa, una vivienda tuvo un incendio y no pudieron llegar los bomberos, y en muchas ocasiones no ha podido entrar la Cruz Roja, y ni qué decir el transporte público, ni los taxis quieren llegar a esa zona. Yo sé que la comunidad ya interpuso un recurso de amparo, y pues estamos a la espera de ver qué sucede, y que corresponda a lo que haya que hacer. Ese proyecto hace más de un año tenía que estar listo, y seguimos en esa situación, y ha sido, la verdad ha sido muy indignante para nosotros como municipalidad, de prácticamente lo que nosotros decíamos no se hacía. Más, casi 40, ahorita no tengo el número exacto, casi 40 informes, semana con semana, y por lo menos en los últimos cuatro martes, que tal vez haya dado algún tipo de informe, no pasamos de un 60 a algo, que se están haciendo horas de gris y algunas otras cosas, y no pasa absolutamente nada, y el problema continúa. Así que, sí es una situación muy indignante, y pues esperaríamos que realmente algo suceda, porque, por lo visto aquí, ya por esa vía de sentarnos, de reuniones, de esto, no ha pasado mayor cosa, entonces, pues, que suceda lo que tenga que suceder en ese sentido, y desde las áreas legales. De acuerdo con el alcalde, Manuel Siciliano, ya se han hecho casi 40 informes de la situación que se vive, con visitas de hasta autoridades y ministros, sin que se tenga una solución a lo que se vive, que la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda tome la decisión. Este proyecto de Tierra Prometida ha sido un proyecto muy complejo, de hecho, desde que se dio inicio, nosotros como municipalidad, siempre estuvimos presentes, llevando cada etapa, siempre también el tema de nosotros, que las calles son de nosotros, de la municipalidad, del cantón, nosotros las heredamos, nosotros heredamos todos los trabajos que se realizan, pero a la hora de la participación, éramos fiscalizadores, casi observadores, y se hacían una serie de recomendaciones, de informes y demás, que ahí los tengo, también están a disposición, son casi 40 informes, que se hacían constantemente, semana con semana, de las situaciones que se estaban dando, que se estaban generando, de eso se les reportaba, de ahí, tanto al MIVA, a Costa Rica, Canadá, que eran los ejecutores, y al Bambi, al Banco, que es el que pone el dinero, y de hecho han sido visitas constantes a San José, para buscar una solución, la ministra estuvo en su momento acá, y mensajes van, y correos van, y sigue la situación, ahora, lo último que había mencionado, es que se iba a traer a lo que es la NAME, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, de la Universidad de Costa Rica, para que pudiera hacer una revisión de los trabajos que se han hecho, y pues generar algún informe, y con eso también, lo que es la Junta Directiva del Bambi, tomar una decisión, y pues estamos a la espera de eso, y lleva su tiempo, pero ha sido una lucha constante, y de la mano con los vecinos de la comunidad, que son los que la sufren. En este mes se cumplen dos años de que se iniciaron los trabajos, sin que se vea desarrollo y avance, donde las molestias de los vecinos son diarias. A finales del 2022, comenzaron los trabajos del proyecto de bono comunal en tierra prometida, tras más de casi dos años, de que se aprobaran los recursos para su ejecución, pues en febrero del 2018, fueron anunciados por el Bambi, una nueva red de agua potable, construcción de aceras y asfaltado de vías, constituyen algunas de las obras, para mejorar la calidad de vida de los vecinos, con una inversión superior a los 2.300 millones de colones. Los recursos del bono comunal, fueron aprobados por el Bambi, y la Fundación Costa Rica-Canadá. Es la entidad responsable, de administrar los recursos, y de velar, por qué las obras sean construidas, conforme a lo estipulado en los planos, y con las normas de calidad vigente. Sin embargo, prácticamente dos años después, de que iniciaron los trabajos, el avance es muy poco.